En aquel tiempo les decía Jesús, ¿Acaso se trae una lámpara para que se ponga debajo del cajón o debajo de la cama? ¿No es para que se ponga sobre el candelero? En efecto, no hay nada oculto que no se manifieste, nada que haya sucedido en secreto que no llegue a ser descubierto. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. También les decía, atención con lo que escuchan. Con la medida que ustedes midan, también serán medidos, y se les dará aún más. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Está claro, hermanos y hermanas, la fe, la palabra de Dios, las obras de un cristiano, no son para ocultarlas, son precisamente para mostrarlas, para difuminarlas, para extenderlas. Es precisamente para que, como una luz que se extiende, como una lámpara que se enciende, donde haya un cristiano, haya una lucecita que dice, aquí se vive, aquí se ama, y aquí se quiere vivir como Jesucristo. Aquí se anuncia y se cree en Él. Hay una gran lámpara que Dios nos ha puesto. Esa gran lámpara es la cruz de Cristo. Por eso se pone siempre arriba, se pone siempre hermosa, no debe faltar en ninguna de nuestras casas. La cruz de Cristo es esa luz que nos habla de amor, que nos habla de verdad, que nos habla de plena justicia y santidad. Es también la palabra, otra luz que ilumina nuestro caminar. Gracias, Señor, por convertir nuestras noches de pecado, de penuria, de tristezas, en luz de tu amor y de tu gracia. Que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.